Hay dos alumnos que están en una posición, yo diría, privilegiada, pero el resto... Bueno, ustedes son los que tienen que votar, ¿eh? Yo no les digo más. Ahí están los números, el 0190084913, más los números de sus alumnos. Ahí está el UNIFON, por supuesto, el asterisco más el número. Y desde Azteca América también está la posibilidad de votar. Pero si no lo hacen, uno de estos seis se va a ir irremediablemente. Vámonos hasta la casa. Ahí están los números, fíjate. 13 para Raúl, 15 para Yair, 16 para Miriam, los asteriscos son con el UNIFON, 17 para Estrella, 18 para Víctor, 22 para Miguel Ángel, 23 para Toñita, 25 para Nadia. Y hasta ahí. Y en Azteca América también pueden votar. Vámonos a la casa y ahorita regresamos con la lista de posiciones. ¡Chapos! 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 ¡Hey, Olga! Ya dieron el orden de cómo vamos a salir. El color mayate El color mayate me gusta Esta fue la relación que tuve Una linda relación Con este muchachito de Plaza Célvamo Un pájaro grandote Y fue lo último que me dejó Lo extraño Realmente lo extraño Cada vez que veo plazas Vaya a ir Jair, vas tú, ¿no? No, vas tú ¿Qué quieres decir? Bye ¿Tenemos que decir por qué nos vestimos así? Me vestí así, en representación de todas las teiboleras del mundo Todos los teiboleros Oye, ¿cómo es el chiste ese del guachito? ¿Llego a mi casa? Señores, gracias por abrirme esto Señores, de nada Ya, quítenme De nada Ya, ¿no? Ya, ¿no? Vamos a ver cómo ¿Qué? No, 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 no Este es un traje de luna de miel Las plumas son para hacer cosquillas 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 Ay, perboléricamente. Anda, guapa. Así está ya. ¿Cómo estás, guapa? ¿Cómo estás, guapa? ¿Tengo oléricamente, mi amor? Yo represento toda la perbolera. Sí, plena, reina. Aquí está, mira. Sí, plena, reina, todo esto. ¡Adiós, guapa, guapa! ¡Adiós, guapa! ¡Adiós, guapa! ¡Adiós, guapa! Si quieren, me bailan, pajaritos, asamón. Un case, cerveza, mecate, patrocinador, no oficial, de la academia. ¡Buenas, guapa, guapa, guapa! ¡No sé, reina, pero bailan conmigo! ¡Tú, guapa! ¡Veas conmigo! ¿Necesito, guapa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Dú te bailas conmigo! ¡Gopa! Miguel Ángel está igualito a Joaquín Sabina Toñita está igualita a María Victoria y no solo por el vestido Y los técnicos me pasaron una ficha Señores, orden por favor Como traen fichas ahí en la... Tengo las posiciones, las posiciones de los alumnos de la Academia para este domingo Y en un minuto allá van, fíjense bien Hasta arriba, como siempre, desde hace mucho tiempo Pónganlo por favor, pónganlo Miriam y Miguel Ángel Miguel Ángel en primero con 16.5 y con 15.1 Miriam Pero fíjense, de lugar 3 al 8 Raúl 12.1 Víctor 11.8 ¿Listos? No va a ocurrir menos de un punto porcentual hasta el final Síganle Toñita 11.5 Nadia 11.2 Estrella 11 Y Yair 10.8 1.3 1.3 entre Yair y Raúl Entre el 3 y el 8 Y el que salga este domingo No regresa a la Academia Vámonos al sorteo